Política, producción y trabajo estuvo recorriendo las obras de Yacyretá, la represa junto a periodistas de varios medios de la Argentina, algunos incluso de la región, de emisiones y de corrientes, donde está enclavada precisamente esta central hidroeléctrica, la más importante del país. Pero una de las cuestiones que habíamos estado esbozando es, ¿qué le pasó a Yacyretá que estuvo durante mucho tiempo estancada, que no se pudieron continuar desarrollando las obras hasta que el gobierno de Néstor Kirchner I y de Cristina de Kirchner decidieron hacer la inversión necesaria para que las obras llegaran al final y que además se pudiera lograr que las familias que habían sido relocalizadas tuvieran finalmente su hogar como correspondía? Y muchas otras cuestiones que reclamaban los propios municipios. Bueno, vamos a escuchar cuáles fueron parte de las consecuencias a través de uno de los ingenieros técnicos de Yacyretá, las consecuencias de tener muchas de las turbinas paralizadas y con una potencia menor, no haber llegado a la cota correspondiente. Bueno, en este momento tenemos 17 máquinas en marcha, hay 3 máquinas que se encuentran en mantenimiento, 2 en rehabilitación que estamos pronto a incorporar al sistema, eso se va a concretar a fin de mayo y los primeros días de junio. En ese momento vamos a poder tener los 20.000 gigavatios anuales que tenemos prometidas a la Secretaría de Energía de la Nación. Lo que le quería preguntar es, ¿hace cuánto esto está funcionando plenamente? Desde el año 2011 que llegamos a la cota 83. ¿Y antes cómo? Antes trabajamos con una cota inferior porque no podíamos tener la cota máxima del embalse, pues estaban terminando las obras de emposada y nos impedían seguir levantando el nivel del embalse. Cuando llegamos, durante todo ese periodo, las máquinas estuvieron trabajando fuera del rango óptimo de funcionamiento. Eso lo fue provocando unos daños que recién ahora lo podemos entrar a hacer las reparaciones. Este lugar donde estamos ahora, ¿cuál es? Detrás mío está el vertedero principal, que ese vertedero sirve para derogar el agua sobrante en caso de que haya crecidas. Tenemos dos vertederos, el brazo principal y el brazo ñacuá. Con los dos vertederos y la central podemos derogar 90.000 metros cúbicos por segundo de agua. Sería una crecida que la denominamos milenaria que nunca se produjo. Hasta ahora siempre abrimos una vez por año el vertedero principal y normalmente tenemos abierto con mil metros cúbicos por segundo el añacuá, que es un caudal ecológico para mantener la fauna en ese río, en ese brazo del río. ¿Qué tan grande es esta represa a comparación de otras represas en el río? Bueno, esta es la más grande de la República Argentina, ¿no es cierto? Es un poco más chica que Itaipú, pero la obra civil es muy importante porque tiene 60 kilómetros de presas sobre el lado paraguayo y 27 kilómetros sobre el lado argentino. ¿Dónde vivías antes? Yo vivía en el barrio Santa Rita, calle Ituzangocas y Colpin. Vivíamos sobre el arrocho mártir. ¿Cómo era vivir ahí? Era un lugar muy feo, era. Porque la verdad que era un lugar muy húmedo, un lugar muy distanciado y cuando llovía mucho nos inundaba todo el lugar. Estoy en el barrio San Isidro y estoy agradecida, realmente muy agradecida con la gente que nos vieron este espacio, este lugar, porque es un lugar donde nosotros podemos hacer nuestra vida tranquilo, no tenemos problemas con nadie y es un orgullo para nosotros los oleros, vamos a decir, porque tengo el orgullo de decir que fuimos oleros y muchos años vivimos de la olería. ¿Cómo fue que llegaron a vos para darte esta casa, estas dos casas? Porque tenés dos casas porque tenés también siete hijos. Sí, nueve hijos tengo. Sí, porque el grupo familiar, familia numerosa incluye nueve hijos y la pareja que son once. Y nos llegaron porque estamos en un lugar que le pertenecía a Yacyretá, que tenían que trabajar a ser costaneras y entonces ellos llegaron por ese medio porque nos tenían que reubicar, sacarnos de ese lugar para poder trabajar. Ay, para nosotros fue tan lindo, todo un orgullo para tener esta casa. La verdad que el lugar que estábamos viviendo era un lugar tan feo que a nosotros parece que era imposible que nos dieran este lugar para los chicos. Todo fue demasiado lindo, demasiado emocionante tener un lugar así. ¿Y las escuelas cerca de ellos? Sí, están a una cuadra las escuelas. Tenemos la primaria, secundaria, tenemos jardín, que la verdad que todo a mano. Tenemos almacenes, cosas que allá en el barrio donde vivíamos no teníamos nada, de nada. Y el testimonio de esta señora, madre de varios hijos, nueve dijo que tenía, es el testimonio que vale y que se multiplica por cientos de casos de familias que fueron relocalizadas y que pudieron rehacer su vida. Cuando ella mencionaba que eran oleros, era gente que estuvo trabajando en el barrio en medio de la basura, de los basurales o de los sedimentos que a la orilla del río simplemente le podían dar una manera de trabajar, quizás haciendo algún ladrillo de barro o algo por el estilo, ¿verdad Alberto? Exactamente, eran fabricantes de ladrillos de barro, un material despreciable, que era producto de la acumulación de los sedimentos que arrastra el Paraná. Ahora esta gente tiene una vida nueva porque ha renacido comercialmente de forma impresionante. Claro, lo que ella también está manifestando es la infraestructura que tienen en escuelas y en tantos otros servicios que antes, por supuesto, estaban muy alejadas de sus posibilidades. No son decisiones fáciles, son decisiones que tienen consecuencias, pero que de todas maneras también los argentinos nos estamos beneficiando con una empresa que le está proveyendo cuánto del sistema interconectado nacional. La sexta parte de lo que consume el país lo provee Yaciretá dejando de escurrir el agua por sus máquinas, para que tengas una idea, es un beneficio absolutamente impresionante porque ese río es imposible de embalsarlo, o sea que el ingeniero antes habló de un amesetamiento del agua, un aquietamiento para escurrirlo en forma ordenada por las turbinas y el recrecimiento de la represa lo que permitió fue comprobar que las máquinas, en su momento originariamente provistas por la FOI de Alemania y por el grupo Pescarmona de Argentina, entre otros proveedores, no rendían todo lo que garantizaba su potencia de placa. Porque no se había logrado llegar a la cota 83 que finalmente en el año 2011 se logró gracias a la inversión nacional, fundamentalmente eso porque si bien es cierto que es una empresa binacional, el que asumió el costo más grande es la propia Argentina y el gobierno de los Kirchner. Ahora todas esas máquinas se están revisando para que sea posible que alcancen los 155 megavatios que cada proveedor aseguró que iban a producir. Estamos bien, y en esa tarea se está en este momento, pero además se está planeando hacer algunas otras obras complementarias que van a darle una nueva potenciación a la obra. Vos viste Fanny que él dijo que hay 17 máquinas en servicio, que funcionan prácticamente las 24 horas del día porque el Paraná tiene un caudal tan generoso que el embalse no se vacía nunca. Claro, seguro. Así que bueno, hay tres máquinas que están en mantenimiento, dijo él, pero con el agregado de otras tres unidades va a garantizarse que siempre 20 unidades estén en trabajo, independientemente de las que se vayan reparando, sacando de servicio por alguna eventualidad. Pero además de eso, en el vertedero del brazo Niacuá, que es otro de los brazos principales del Paraná, se va a construir una pequeña casa de máquinas con turbinas bulbo que va a permitir obtener una producción importante y que va a elevar de 3.100 a 4.000 megavatios el potencial de todo el complejo hidroeléctrico de Yacireta. Por eso es que se dice, o por lo menos el ingeniero Tomás, que es el director argentino en Yacireta, dice vamos por más Yacireta para generar mayor potencia y darle mayor energía, más cantidad de energía a los argentinos. ¿Me esperás un minutito? Volvemos después de la pausa.